Bueno, soy Gloria Herrera, estudié la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente me dedico a la medicina holística. Aplico diferentes técnicas como la medicina tradicional china, la medicina maya, la ayurveda, la medicina homeopática, las flores de Bach y las plantas medicinales que aprendí sobre todo en el estado de Morelos. Es una combinación de varias culturas y varios conocimientos que se aplican para recuperar la salud del paciente. Bueno, mi primer contacto con la curación fue con mi abuela. Ella nos inyectaba cuando nos enfermábamos y a mí me daba mucha curiosidad. Entonces le pedí que me enseñara a inyectar. Y también ponía ventosas cuando alguien de la familia tenía dolor. Ella siempre nos decía que era por un aire. Entonces tomaba una vela con un vaso y lo ponía en la espalda. A mí me daba mucha curiosidad saber cómo era y le pedía que me enseñara a poner esas ventosas que ella ponía en la espalda. Estoy convencida de que el cuerpo tiene toda la información para curarse a sí mismo. Solamente debemos de ayudarlo. Debemos de promover ese estado que ya está ahí. Solamente hay que darle el empujón. Y cuando estábamos haciendo las prácticas en la carrera, pues veíamos que no cambiaba o que no se le indicaba a la gente lo que debe de cambiar. Yo creo que cuando nos enfermamos es porque hay que cambiar. Y si solamente tapamos con un medicamento, no estamos avanzando. Estamos bloqueando ese desarrollo. La enfermedad llega y nos dice, algo que tú estás haciendo debes de cambiarlo. Y eso es lo que hacemos aquí. Ayudar a la gente a que cambie y a que recupere la salud que ya tiene. Solamente está en un proceso de sanación. Mira, todo lo que pasa en tu mente, en tu corazón, que no resuelves, tu cuerpo te enciende una señal. Te dice aquí, debes tú de cambiar algo. Tengo tenido varias pacientes con problemas de matriz o de senos y tiene que ver con su mamá. Siempre que les pregunto cómo te llevas con tu mamá, me dicen que las abandonaron, no se llevan bien, no se hablan, no quieren saber de ella. Entonces, esa parte que rechazan psicológicamente y en su corazón, pues se manifiesta, se somatiza y el cuerpo te empieza a sacudir para darte la señal que debes de cambiar. Es como en tu carro se enciende un foco cuando tienes que poner aceite, poner gasolina. Y en la medicina alópata en la universidad, pues lo que hacen es cortar el foco. Si tienes tos, A contra la tos. Pero hay una señal ahí que bloquearon y que nos podía salvar de algo peor, como en el ejemplo del carro. Bueno, si no le pones aceite y eso sigue avanzando así, pues después se descompone más fuerte, más grave. Bueno, todos somos uno, todos somos parte de lo mismo. Todos somos piezas de un enorme rompecabezas. Y todos estamos conectados. Lo que necesitamos hacer es limpiar nuestros canales, comer saludablemente, hacer ejercicio, tomar agua, levantarnos temprano. Y empiezas a recibir la información que ya está, aquí está, pero no la podemos ver. Ver, cuando una persona llega conmigo, empiezo yo a recibir la información, empiezo yo a ocurrírseme cosas. Ah, a ella le conviene las agujas o le conviene esto, le conviene el masaje, le conviene esto. Y muchas veces es todo lo estudiado, lo aprendido, la experiencia, y otras veces es en ese momento como que se enciende una idea que viene del cosmos, del universo, que ya está ahí. Cuando te conectas con la persona, su cuerpo te habla y es como si te estuviera poniendo una señal aquí, aquí, aquí es donde viene. O adentro, o en los pensamientos, en los sentimientos. Empieza a decirme, es que traigo gastritis, le digo, ¿y qué tanto te preocupas? O empieza a percibir qué es lo que esa persona debe de cambiar, a darle esa información. ¡Gracias!